Bueno, regresamos, regresamos a Fútbol Picante. José Ramón está muy emocionado esta semana por el cumpleaños del América. Está realmente de mantener el lado. No, para nada. Para nada, Faiteson, para nada. No cabe en él. Y bueno, hoy le tenemos una gran sorpresa para para festejar el cumpleaños del América. Tenemos un enlace desde Argentina con una leyenda del fútbol argentino. Hoy compañero nuestro en en ESPN, habitual del programa F-90, un hombre que arma cada escándalo con lo que declara en los programas un auténtico showman, que además, como lo hacía bien en la cancha, que era duro Ruggeri, era mordía en el campo de juego, pues ahora lo hace en la televisión también el gran Oscar Ruggeri. Oscar, ¿Cómo estás? Bienvenido, saludos. Hola, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Qué placer! José Ramón, ¿Cómo nos bancaba? ¿No seguías a todos lados con el pichichi? ¿Cómo estás? Bueno, Oscar Ruggeri, que jugó en el América, por supuesto, dirigió el América, también dirigió a las chivas, ¿Eh? Vamos a decirlo así, también dirigió a las chivas, dirigió a los tecos en el fútbol mexicano. Oscar, ¿Qué te significa para ti el nombre del América y su cumpleaños? ¿Te significó algo en tu carrera especial vestir la camiseta del América? Sí, claro, por supuesto, por supuesto que fue importante para mí, porque lo elegí, porque yo estaba en Italia, me abrieron las puertas, para mí el América es el Real Madrid en México, y ya que ya que tienen el escudito ahí atrás del teléfono del Real Madrid, Real Madrid América es más o menos, está ahí parecido. No, Ruggeri, por favor, Real Madrid América, por favor. Hay hay diferencias, hay grandes diferencias, enormes diferencias, te quiero decir que Faiteson sigue siendo un americanista de closet, escondido ahí, escondido. Sí, 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 vaya, el tamaño de closet que hace falta para esconderme ahí. Pero a ver. No, no. Tú dirigiste, jugaste en el América y dirigiste el América. Realmente tiene. Sí. Y jugaste en el Real Madrid, fuiste también una figura del Real Madrid. Y jugaste en equipos como Boca y como River, también con una gran presión. Oscar, ¿el América está en esos niveles? Sí, claro, sí, sí. Yo tuve el privilegio de jugar el Boca-River de mi país, Real Madrid-Barcelona de España y América-Chivas. Así que imagínate qué privilegio que tengo. Los tres grandes, grandes partidos. Y Oscar, hoy por ejemplo tenemos un entrenador argentino dirigiendo el América que lo está haciendo bastante, bastante bien. Los números de Santiago Solari son muy buenos. Pero le reclamamos, sobre todo le reclama a José Ramón, el ala del antiamericanismo, le reclama que es un equipo poco espectacular. Yo te pregunto, ¿el América necesita ser un equipo espectacular? Bueno, el América, el América por supuesto que debe ser espectacular por lo que significa, por lo grande que es, pero bueno, también hay que ganar y hay que estar siempre en las instancias finales porque si no, eso te trae problemas al entrenador. Oye, Oscar, Oscar, ¿dónde hay más presión, dirigiendo a la América o dirigiendo a los Chivas? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que cuando termina la temporada, más o menos hiciste una buena temporada y planificar la que viene, podés elegir jugadores, podés agarrar y decir, bueno, me voy a Argentina, me traigo un par de jugadores, me traigo de Europa un par de jugadores. Y en Chivas los tenés que buscar ahí en el país o trabajar muy bien en inferiores, que es lo que hicimos nosotros con Martínez Garza, cuando me tocó estar ahí. Oscar, hace poco un entrenador como Víctor Manuel Bucetich, dirigiendo a Chivas, dijo que en el fútbol actual mexicano, que tiene mucha presencia de extranjeros, es más difícil dirigir a Chivas y lograr triunfos con Chivas. ¿Tú estarías de acuerdo con ese tipo de, con esa afirmación de que es una desventaja, así lo dijo Bucetich, jugar únicamente con mexicanos? Según lo que tengan planificado, si tienen como línea de trabajo, armar unas muy buenas inferiores y preparar los jugadores, recuerden ustedes que el mexicano ya está hecho, ya sabe cómo es el torneo, cómo es todo, y los que traen, los que vienen de afuera se tienen que adaptar, primero la familia, el jugador, la altura en algunos lugares, el smog en algunos lugares, y el mexicano tiene ventaja, si hacen un buen trabajo de inferiores, porque han sacado muy buenos jugadores en México, así que yo creo que puede competir, puede competir con cualquiera. Oscar Roger y el fútbol mexicano se ha acercado mucho al fútbol de la MLS, ha hecho contratos especiales, van a ser el mundial de dos mil veintiséis juntos, bueno, más bien Estados Unidos y le dan los partidos a México, pero se ha alejado mucho del fútbol de Sudamérica, de los libertadores, de la Copa América, donde se aprende más fútbol. Estoy totalmente de acuerdo con vos, nosotros antes, recordá que hasta jugamos una final de Copa América, en Ecuador, en el 93, entonces ahí estaban compitiendo a otro nivel, estaban compitiendo a nivel Europa, a nivel de todo, lo más grande que le hace muy bien al jugador, le hace muy bien al jugador. Ahora, Oscar, ¿qué tan lejos está el fútbol mexicano del fútbol argentino? El fútbol argentino no está pasando un muy buen momento en este, ahora en la actualidad, no estamos muy bien, los equipos, hay muchos equipos en la clase A, entonces muchos partidos, no hay descenso, hay un poquito de desprolijidad, y los jugadores se están yendo, se están yendo la mayoría, entonces eso le crea lo lindo que tenía antes, ¿no? De, qué sé yo, los equipos eran competitivos. Oscar Ruggeri, ¿qué opina de Gerardo del Tata Martino? Bueno, el Tata, el Tata, bueno, es un técnico muy reconocido, que ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien, de la línea más o menos de, 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 de Bielsa, pero bueno, me gusta, por supuesto, me gusta, es serio, es serio, es, trabaja, trabaja muy bien, y bueno, hay que ver después los resultados, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, pero siempre de los técnicos hoy están muy atados a los resultados. Oye, Oscar, platícanos algo de la época de Copa, cuando la, la Copa del Mundo del 86, si lo recuerdo, ¿tuviste algún recuerdo con Diego Armando Maradona, que fue fantástico, maravilloso, que en paz descanse? Y bueno, te, te, tengo los recuerdos totales de cuando concentramos ahí en el América, de cuando llegamos por primera vez que Argentina no era candidata, si teníamos a uno que era de los mejores, pero en ese momento no éramos candidato, y bueno, fuimos creciendo a lo largo de todos los partidos, y tuvimos la suerte de que el mejor del mundo, quiso ser el mejor del mundo, y quiso ser campeón del mundo, así que nosotros lo acompañamos, y fuimos todos juntos para ahí. Nosotros tenemos aquí también, por suerte, a Hugo Sánchez, que fue compañero tuyo, ¿qué tal era como jugador y compañero? Como compañero, Dios mío, nosotros en el Real Madrid, ese año que me tocó estar con él, hizo 38 goles en 38 partidos, fue tremendo, fue tremendo, después llegué a la América, él ya estaba, y bueno, me puso muy contento, porque bueno, nos fuimos y concentrábamos juntos, entonces, yo le hacía agujeros en el jugo, le tiraba agua, lo volvía loco, lo volvía loco, pero la pasé, la pasé muy bien. Oye, Oscar, hablas de que el fútbol argentino está pasando, ya para finalizar, está pasando por momentos bajos, un poco a nivel doméstico, pero por ejemplo, aquí en México, tenemos actualmente una cifra de 15 entrenadores extranjeros, 8 son argentinos, está muy cotizado el entrenador argentino, en México, ¿realmente es tan bueno? Bueno, es realmente bueno, son oportunidades que se nos presentan y que México para nosotros es un lugar bueno para ir a dirigir y bueno para vivir, por lo menos por lo que viví yo, pero lo están eligiendo mucho, cada vez más, bueno, tendrían que analizar ustedes por qué están entrando tantos entrenadores extranjeros, qué está pasando con los entrenadores mexicanos, porque yo sé que hay buenos, hay buenos. Sí, hay buenos entrenadores mexicanos, pero se están yendo a dirigir a la división de expansión, o se van a dirigir a la segunda división de España, han sido desplazados por los técnicos extranjeros, no solamente argentinos, sino también uruguayos, en fin, de todo tipo de entrenadores, hay 17 técnicos extranjeros en México. Pero José, ¿por qué te parece que está pasando eso? Yo creo que el entrenador mexicano no sale y no avanza en sus estudios, tiene que avanzar más en sus estudios, tiene que ser más moderno, estar más en la actualidad. Muy bien, muy bien. Yo te digo algo, hoy para ser entrenador, si no estás preparado, la pasás mal. Vos tenés que viajar, hay que irse, ponele, hoy no estás entrenando, hay que tomarse un avión, ir para Europa, reunirse con todos los entrenadores, mirar los entrenamientos, mirar por qué entrenan de esta manera, las figuras, cómo se manejan los entrenadores con figuras, no tienen figuras. Pero el que no se prepara con la que no es actualidad, el jugador eso lo reconoce enseguida y tiene problemas. Oscar Ruggeri, una pregunta. Si nosotros hoy pusiéramos a este América, ya para finalizar, si pusiéramos a este América en la Liga Argentina, ¿competiría con, creo que el líder hoy es River Plate, ¿competiría con el equipo de Gallardo para ser campeón? Sí, competirían. Los buenos equipos de México pueden competir tranquilamente acá en Argentina. Sí, sí. Oscar Ruggeri, ¿cuál sería el mensaje para el aficionado de la América que está cumpliendo años y que te recuerda con muchísimo cariño de tus días como futbolista y tus días como entrenador también de la América? Bueno, felicidades, feliz cumpleaños, pero a lo grande, hagan una buena fiesta, invítenlo a José Ramón, invítenlo, el primer invitado tiene que estar ahí en primera fila, ¿eh? Como es, no, pero felicidades de verdad a todos los hinchas de la América. Y en definitiva México por tener un club como el América que lo hace más grande al fútbol, ¿no?